Muchas veces lo que le muestras al mundo no es lo que realmente estás sintiendo. Y aunque a veces estás rodeado de mucha gente, sientes que estás solo con tus problemas. O estás en lo que puede parecer una oportunidad y tú no ves una salida real. Queremos que estés bien, porque tu salud emocional es lo más importante para nosotros. Te invitamos a dar el primer paso y hablar para estar bien. Comunícate con Porque Quiero Estar Bien y accede de forma gratuita y anónima a orientación profesional con psicólogos. Puedes llamarnos o escribirnos a través de uno de nuestros canales de atención. Porque Quiero Estar Bien, un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de la Fundación Santa Fe y Caracol Televisión.